¡Pues a ver que sale! ¡Primer paquete de sumerir del Major de PGL! Yo la verdad... Bueno... Oye... Bonita, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Hay que reconocer una cosa. Creo que las pegatinas doradas en este Major han ganado bastante. Sí, ¿no? Pero bastante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me ha tocado lo mejor! ¡Hola! ¿Qué? ¡Esperate, esperate! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡El estado! ¡Hostias, espérate! ¿Qué crees que es esto? Hombre, tiene pinta de Factory New, ¿no? Yo creo que ni de coña, ¿eh? ¡Ah! Fiel test este, tío. ¿Cómo, Fiel? ¡Ay, si hubiera sido Factory, tío! Bueno, va. Pero está muy guapo y guapo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias, ni tan mal, eh! Bueno... Ya, a ver, para ser fiel test este, un float de C16, ¿sabes lo que hay que decir, no? O sea, es casi minimal, ¿no? ¿A partir de 0.15 es minimal o cómo es eso? A partir del… sí, del 0.15. O sea… 0.14.9, vaya. Sí, eso sería mínimo. Pero tú, fíjate… Pero, señor, que es 0.16, que es que sea de puta madre, tío. ¡Tú! Pero que la de Predisposición ha cambiado, que tiene la pegatina en el silenciador. ¿Por favor? Ya, ya, porque como ahora hay cinco spots para las pegatas, ¿no? Está guapísimo, en verdad. Es que lo de la pegata en el silenciador… A ver, ponla, ponla otra, ¿eh? La pegata en el silenciador, además, es la pegata de Mongols, tío. ¿De Mongols, tío? Que era de putos locos, cabrón. ¡Suscríbete al canal! Y la de Mongols y la de Eternal Fire quedan de locos, ¿eh? De locos. Bueno, bien. Bueno, a ver. O sea… No podemos pedir mucho más, ¿no? Joder, cabrón, te ha tocado la… ¡Hostia! Pensaba que te tocaba una WP ahora. Digo, espérate. Pero es que, claro, entonces ahora la Predisposición es random, no es random… Interesante. Vale, bien. Eso es lo que hay, chavales. O sea, estas cajas os recuerdo que conseguir algo es muy complicado. ¿Cuánto vale? ¿Tres pavos la caja o algo así? Eh… Tres cada una, sí. Bueno, mira el MP5. ¡Uy, uy, uy! Está chula, ¿eh? Encima le quedan muy bien las pegatinas doradas. Y el PS… La pegatina en el silenciador es una sacada, ¿eh? Tiene al Fire dorada, tío. Ponlo otra vez, Black, por favor. Ponlo otra vez, tío. Está guapísima, bro. Está muy guapísima. La pegatina dorada en el silenciador queda que te tocas, tú. Mamá. O sea, me están gustando bastante más las skins, eh. Está guapísima, cabrón. No me jodas. A ver, a ver si me toca la Glock. La Glock para mí me parece la mejor arma de esto. Como la mejor arma de esto. O sea, la más bonita para mí. De… De la caja. O sea, el resto me… O sea, para mí… A ver, la M4 está muy guapa, tío. Sí, sí, sí. Me la quedo, vamos. Me la voy a quedar. Ah. Esa no se vende. Bueno. Oye, oye. Bueno. Bueno. Vale. La P250 queda como muy sobrecargada con las pegatinas, ¿no? Sí, sí. A ver. Ahí es M4… Bueno. 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 Es feo, tío, la M4, la verdad. Sí. Y luego pasamos al Ancien, que ahí… Hay un arma muy tocha, eh. Que es la Welcome to the Jungle, que esa arma vale miles de pavos, si nos toca. Welcome to the Jungle, ¿cuál es esa? La M4 no es esa, la te lo enseño. A ver. Luego mostramos las mejores armas, ¿vale? De nuevo. La P250… Pero está guapo con que… De fondo aparece el paquete souvenir con cada equipo, ¿eh? Está guapo. Sí. Lo de que dropee el paquete ahí en medio del palé y se abre, ¿no? Y eso, ¿o qué? Eso está guapo, sí. La verdad es que está muy guapo. Sí, sí. Eh… No me había fijado que era un toro mecánico. ¡Oh, Dios! Esto… Eso te iba a decir, digo, la UG está chula, ¿no? A ver. A ver. Ah, es la que era como cibernética roja. Sí, la que te enseñaste. Sí, sí. Ah, está chula, está chula. Pues le está tocando una cantidad de novas, tú, que… Madre mía, llevas siete novas, tú. Qué puto asco, la verdad. A ver, es que te da cuenta que para conseguir… Es la peor skin de la caja, yo creo, ¿eh? Sí. O sea… El arma no me gusta mucho, pero es que la skin… Mira, esta está muy guapa. Pero es que mira la predisposición. Pero es que si te llegas… Es que la pegatina en el silenciador es la clave, tío. La pegatina dorada además es la Eternal Fire, eh. Es la que mejor queda en el silenciador sin duda, tío. O sea… Es que eso va a hacer… Eso va a hacer que el precio de muchas skins suba, eh. Maríes, sí. Guau. Y si te fijas, todo aparece sin pegatas, ¿vale? Y la que te toca aquí aparece con la pegata. Fíjate ahora, ¿ves? Ah, sí. Vale, ahora vamos al paquete importante. Esta de aquí… Cuidado. Cuidado, cuidado, eh. Uf, es bonita, eh. Es muy bonita. Esta también es una barbaridad. También, tío. La USP a mí también me flipa. Me parece muy bonita. Y la P90, ¿cuál es? Está guapa en la P90. La P90… Meh. Ah, es pegatilla. Me gusta también. Me gusta también. Y la MAC es una… La MAC es flamígera, tú. Qué guapa, tío. Aquí para mí… Y la MAC también me flipa. La MAC es aconseja… Buah, la MAC es aconseja… Esa la que tengo yo. Me flipa. Tengo una souvenir de la final de… Y el resto… Puta mierda. De navígeros. Cuidado. Lo que pasa es que las pegatinas doradas y la MAC dorada muy bien no quedarán, ¿no? Eh… ya. Bueno, vamos a ver lo que nos toca. Imagina, no sé. A ver si empezamos mal. Revolver. A ver, va. Bueno… Hostia… Que lo de… Anciel está dentro, tú, de eso. What? Te… Fíjate las letras. Pero eso está bugueadísimo, ¿no? ¿O qué? Pero ¿por qué tiene un agujero ahí el arma? No entiendo nada. Es así la skin de la… O sea, la EVP7 es así. Tiene un agujero ahí en medio, ¿en serio? Pues eso parece. Ay, ¿qué pasa en la USB? Joder. Ahí va. Dice uno… Por favor, ¿alguien me puede decir cómo conseguir esas cajas souvenir? Eh… comprándolas en el juego. Comprándolas… Comprándolas… Solo se pueden de momento estos dos partidos que estoy abriendo, el resto no te deja comprarlas. Es un poco drama, la verdad. A ver, me toca algo de zinc arriba. Y luego tenemos las únicas, eh… Tres paquetes que se pueden comprar de Movistar Coin. Que es básicamente… Eh… con los tokens. O sea, si has comprado el Viewer Pass con los tokens, puedes. Si no, no puedes. O sea, lo tienen que arreglar. O sea, lo de que te han que poner a Hapsule. O sea, no se pueden comprar paquetes y tal. De momento, ese major está siendo un poco desastre. Hay un poquito de trabajo por parte de Valve que falta, eh. Sí, sí, sí. Bueno, TMP7. Mira, ahora la de Static queda así un poquito rara. Pero bueno. Nada… Al menos nos ha tocado SME4. Tiene la apertura, con eso es rentable, total. Encima una FIELTS que está cerca de Factory New, ¿sabes? Un 0.16. O sea, del mínimo de verdad, perdonad. O sea… Bueno… Hostia, pero qué puta mierda es esto. Que te tocan todas las pegatas a la derecha. Qué cojones. Oye… ¿Cómo? Ya… Que esto es totalmente random. Pero bueno, en realidad está guay porque así no te tapa el patrón del arma, que está… No más o menos, ¿no? O sea, te salen las pegatinas en la culata, que es la parte menos chula, ¿no? No, no sé. Me gustaría más hacer la mirilla. Lo de que puedan salir random… Ojito con eso, ¿eh? Ay, la Tec9 no hubiera sido muy bonita. Uy, la CZ no estaba mal, ¿no? Eso te iba a decir, digo, a ver… Bueno… A mí me mola, la verdad. Creo que es como… O sea… Es como metálico… Plata… Plata… O algo así… Joder, todo P90. Qué cojones. Sí, pero no… Pero no era la cara, ¿no? Era… O sea, que en esta caja hay dos P90. Lamentable, ¿no? Tienes todo… ¿Cómo haces para canjear coins? Te aparece arriba a la derecha. Y simplemente le das a… A la moneda, eliges el partido y ya está. Ah, no, miento. Vas al partido, seleccionas… Que lo quieres canjear con moneda y ya está. ¡Hombre! ¡Un azul! ¡Bueno! Hostia, se está destrozada. La distribución de las pegatinas es un poquito más. Pero la skin está chula, ¿eh? No, pero me ha tocado empatelejar, ¿eh? Ah… Pongo el Worn, no sé. Siempre me equivoco entre esos dos. Están diciendo, Black, que si puedes mostrar cómo se compra con… Con el token la caja. Sí, es lo que he dicho. Ahora lo enseño, pero básicamente… Lo que he hecho yo para comprarla con dinero, te aparece la opción del token. No, no tiene mucha pérdida. Bueno, y ahora vamos al que seguramente sea… La primera caja de MOVISAR KOI de la historia que se abre. ¿Eh? ¿Hola? Esa es la de KOISO. Qué guapa. ¿Y objetivo? Pues lo he dicho. Me gustaría la Glock, me gustaría el M4, el AU… Pero la Tech Knight no está mal, ¿no? La Tech Knight… Vamos a ver… ¡Primera skin que voy a recibir de MOVISAR KOI! ¡DAME ALGO BUENO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Me cago en la puta de oros! Bah… ¡Qué vergüenza! ¡Durillo, eh! ¡Durillo, eh! ¡Durillo! ¡Durillo! ¡Fue con el partido! ¡Ya! ¡Pues sí, eh! La verdad que… ¡SEGUNDA CAJA! ¡VAMOS MOVISAR KOI! ¡HOSTIA! 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 El silenciador queda muy bien Me despido del vídeo Un fuerte beso